Esta tarde hemos vuelto alto del poblado, solamente ha quedado esta torre, la torre de ascensores, en pie, que va a ser volada también por parte de la compañía, y el panorama ha quedado despejado. Aquí quedaba la edificación, y ahora se divide su panorama hacia el centro, la parte occidental de la ciudad, tal como lo registramos aquí, desde Alto del Poblado, donde partimos esta mañana, muy temprano, los edificios que van a ser habitados a partir de las próximas 48 horas, y que están en peligro por la vecindad de Continental Towers. Este es el registro para la columna VIP. Desde Altos del Poblado, este es el panorama que se divisa después de la implosión de Continental Towers, al fondo, la vía Las Palmas, en este primer plano, la transversal superior, conectando con la vía Las Palmas. Los edificios salvados, con esta implosión, ahí lo ven ustedes al fondo, que va a volver a ser habitado en el curso de las próximas 48 horas. Desde donde no encontramos ni un solo vitral, resultó roto por la implosión, que estaba a menos de 20 metros de distancia, como se notan aquí, al fondo, los escombros, y solamente estos árboles alcanzan a registrar un poco de polvo del hongo que se levantó durante la implosión de hoy. ¡Gracias!